Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del normandín Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Si viajas todos los años a Italia Si la cultura está aquí que en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamas Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es Gonzalo, es mi tapia ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van del país? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!